La Fiscalía General del Estado entregó constancias a 56 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Ocotlán, de los cuales 47 son hombres y 9 son mujeres. Chivas consigue su pase en la liguilla al empatar un gol con el León. Aquí viene Osvaldo, le pegó al arco. En Jalisco, 220 mil niños o adolescentes de 5 y 17 años tienen que trabajar. La mayoría lo hace en trabajos de alto riesgo, según cifras del Módulo de Trabajo Infantil. Con una inversión millonaria para proyectos de agua potable y drenaje, se apoyará a 10 municipios con el programa Vamos Juntos, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval. La Policía Federal realizó la destrucción y erradicación de siete plantíos de amapola en Chihuahua. Visítenos en redes sociales.